El Garage presenta Somos la banda Black Perro Esto se llama Paseando al Perro Voy a pasear al Perro Voy a sacar algo Y miro a la gente Y me pongo a pensar ¿Dónde irán con la que está cayendo? Voy a sacar al Perro Voy a pasear alto No quiero que mi perro Se manche con la mierda de la calle No quiero que mi perro Acabe mal Arruinado Borracho y destruido O sea re mal Super mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Sonido 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz